Muy felices, la verdad, y orgullosos de todo lo que pudimos lograr en este tiempo de trabajo y también contentos por haber podido mostrárselos a ustedes. ¿Cuál ha sido la temática este año para ustedes? La temática que nosotros hicimos es Alice en el País de las Maravidas. Está, como verán, ahí todo el fondo, toda la decoración, está todo ambientado a lo mismo. Y, no sé, felices de todo, todo lo que pudimos lograr. ¿Vos la mascota? Sombrero loco. Acá estamos. Chicos, ¿cómo viven esto ustedes? Inexplicable, la verdad. Muy orgullosos, no lo podemos creer. Estamos muy contentos y muy tristes a la vez porque es la última. Pero bueno, a full, tratando de disfrutar lo más que podemos. Tratando de vivir este momento y que no pase nunca, siendo la última. Y también agradecer, aparte, a todas las familias que nos ayudaron. Tuvimos el apoyo constante de toda la familia, de los profesores, preceptores. Todos los directivos del colegio, todos nos ayudaron. Y, bueno. ¿Cómo siguen ahora en adelante? Y ahora vamos a seguir con varios concursos más. Hay concursos de baile, hay concursos de todo tipo de cosas. Y vamos a ir con eso. Con toda la alegría, toda la euforia. Estoy cansado ya, pero con todo el esfuerzo de haber hecho esto, que es impresionante. Con todo lo que nos ayudaron, buenísimo. Feliz, feliz, contento por haber todo lo que hicimos. Aparte nos salió de 10, lo que habíamos preparado, nos salió perfecto. ¿Cuánto tiempo les llevó la preparación de todo? Y hace, antes de las vacaciones, julio, medio de las vacaciones por ahí que estamos. Y a full, a full. Hace una semana y media que estoy durmiendo poquito. Va, no yo solamente. La mayoría de los chicos de secto para poder hacer esto. Y está brillante. Fenomenal. ¿Qué significa el intertribu para ustedes? Y es todo. Más que todo, hacer amistades. No es tanto ganar, de mi punto de vista. Es hacer amistades, tratar de no pelearse. Y siempre, obvio que ves que no te ayudan, pero siempre vas a tratar de ponerle mejor onda y la mejor para hacer amistades. ¿Qué significa para mí? Ahora, ¿cómo sigue todo? Y ahora, por ejemplo, hicimos la presentación. Ahora nos vamos al videoclip. A la noche hacemos las bandas y la masiva, bailando por la tribu. Y mañana hacemos los bailes en pareja. La obra de teatro y el concurso cocina hoy. Y distintos concursos, inglés, matemática, lengua, de todo. ¿Cuál ha sido la temática de ustedes este año? Este año, el festival de los colores de la India. Hicimos allá arriba dos elefantes. Hicimos un hindú, un hindú y un hindú. Y el tag más al de fondo. ¡Apanillo de verdad! ¡Este pan de valores! ¡Por lo que quiere disfrutar! ¡Apanillo de verdad! ¡Apanillo de verdad! ¡Este pan de valores! ¡Sobre la amarilla!